Amar es para siempre avance del capítulo 2183, viernes, 20 de agosto, Emma se preocupa por la venganza de Beltrán. El viernes, Amar es para siempre emite el último capítulo de la semana en el que Beltrán se encuentra de nuevo con Emma. Tras la última conversación con ella, el coronel pensaba que su relación se había suavizado, sin embargo, Le Chica le deja claro que no quiere saber nada de él. Además, Emma le confirma que Abel le ha contado todo lo ocurrido con los Gómez en su enfrentamiento con Marcelino durante la celebración del cumpleaños de Manolín, algo que enfurece al coronel, sintiendo que su cuñado lo ha vuelto a traicionar alejándolo de su sobrina. Tras pasar la noche juntos, Abel y Estefanía se sinceran sobre su amor. No quieren frenar lo que sienten. Maika le cuenta a Pelayo todo lo ocurrido con Sergio en los últimos días, pero el patriarca de los Gómez le pregunta. ¿Está aceptando casarse con Sergio por amor o por miedo? Manolita intuye que entre Manolín y Emma la llama aún está viva y con la chica planean algo que puede levantar el ánimo al chico tras su última decepción laboral. Guillermo se vuelve el topo de Cristina en la agencia de citas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!